... Señor, que siga dando, que siga bendiciendo a tu cariño, que el Señor nos siga dando el poder a Él, para poder, Señor, honrar, que para poder, Señor, tu servicio de ti, que aquí hay vida, que hay poder, Señor, que tú tienes, Señor, el poder para transformar la vida y la fuerza, que tú tienes el poder para salvar a los otros, Señor, de cualquier lugar, que no hay nada imposible para ti, Señor. Bendice, Señor, a este lugar, bendice, Señor, a cada uno de mis compañeros en este momento. La única cosa es para ti, Señor, te lo damos todo en el rombro, en el padre, en el hijo, en Cristo Santo. Amén. Y el jume en el Señor. ¡Gloria a Dios, glloria a Dios, glloria a Dios! ¡Amén, amor! ¡Vamos, Lle, Chichichí, Lle, 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 Chile! Respetables los marcas, nosotros en el momento en que estuvimos adentro, del 1 al 9 al 33, le escribimos y le mandamos una pérdida negra que fuera nuestro sentimiento y nuestro agradecimiento por todo lo que usted ha hecho por nosotros y por nuestra familia. Esta cartita la hicimos los 33 cuando estaba en la noche. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias hoy. Buenos días. Gracias. Necesitamos la cooperación de todos ustedes para que traten de dar a conocer que esa cuenta es algo sumamente personal y que tenemos pensado cuando el Lonear no hacer. Así que, por favor, si es que los pueden apoyar en ese incentivo, se lo agradeceríamos bastante. Y gracias a todos por estar acá. Una vez bien. La gente tiene el don de querer a la gente y la gente tiene el don de quererlo a él. Estamos dentro de lo que Chile espera. Todos los empresarios, si estuvieran bien empresarios, yo creo que los quienes serían muy distintos. La fe que tiene él, él cree en Dios, él cree en sus trabajadores, él cree en Chile, por eso que a él siempre le digo bien. Por eso estamos agradecidos. Muchos chilenos, no solamente nosotros los que creen, sino que esto viene mucho más allá. Le damos las gracias, así como también le volvemos a dar las gracias a los empresarios que se refuerden con el trabajador chileno. Estamos conscientes de que Chile ahora es un nuevo siglo. Tiene un nuevo trabajador, un nuevo dinero. Pero todavía nos falta, todavía nos falta consolidar lo que se está haciendo. Y eso nosotros lo tenemos que consolidar todos los trabajadores de Chile. No solamente alguno, sino que todo es Chile. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Omar Rayada. Yo también quiero agradecer el nombre de mi familia, al señor Farca, por el gesto que tuvo con nosotros. Yo creo que es uno de los pocos empresarios que se cuere con los trabajadores. Y por eso yo también le pido a los empresarios, a toda la gente de Chile, que coopere con la cuenta que tenemos, que es la cuenta 33-33. Porque nosotros los mineros en este momento lo necesitamos. Gracias. Mi nombre es Esteban Roca. Yo le quiero dar las gracias al señor Farca. Él nos ayudó harto, no solamente a la gente de Farca, a todos los chinos. Estuvo con vosotros y nos estuvo apoyando a nuestros familiares. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es un gran mensaje de humanidad. Un mensaje de humanidad, de vida, de dar las gracias, de hacer deporte. Creo que yo a Oslo, corriendo a estos niños, se la verdad. Corría a 100 metros. Esto es muy emocionante para mí. Todos mis compañeros saben esto. Todos mis compañeros saben esto. Los demás son puras invenciones. Quiero motivar a todos los ministros de la temporada. Chiquillo, yo quería hacer esto. Chiquillo, yo quería hacer esto. Que, yo no soy ningún tipo como que quiero andar en la cámara así, poniéndote. como otros niños o como otra gente yo nunca busqué esto esto, esto yo no encontré por un accidente ya, entonces eso, eso, eso era realmente el mensaje que quería dar yo el motivado el motivado